¡Ja, ja, jo, jo! ¡Vuelven para ti los gigantes del ritmo internacional! ¡Ja, ja, jo, jo! ¡Vuelven para ti los gigantes del ritmo internacional! Cuando nos vimos ayer me juzgaste, cariñito Por lo que hice contigo fue un error, perdóname No olvides mi corazón, no te olvides, cariñito Hoy yo te pido perdón por mi vida y por la tuya Te quiero el corazón, te quiero, no olvides nuestro amor Mañana ya será otro día, seremos muy felices Te quiero el corazón, te quiero, no olvides nuestro amor Mañana ya será otro día, seremos muy felices Y el palacio de la cumbia, en la rica Chile Con mucho sabor, la onda otra vez Con mucho sabor, la onda otra vez Con mucho sabor, la onda otra vez Sabor, sabor, sabor Ya sé que vuelve, ya sé que vuelve, ya sé que vuelve Lo como tú quieras Mucho gacha Cuando nos vimos ayer me juzgaste, cariñito Por lo que hice contigo fue un error, perdóname No olvida mi corazón, no te olvida, cariñito Hoy yo te pido perdón por mi vida y por la tuya Te quiero el corazón, te quiero, no olvides nuestro amor Mañana ya será otro día, seremos muy felices Te quiero el corazón, te quiero, no olvides nuestro amor Mañana ya será otro día, seremos muy felices Te quiero el corazón, no olvides nuestro amor Mañana ya será otro día, seremos muy felices Te quiero el corazón, te quiero, no olvides nuestro amor Mañana ya será otro día, seremos muy felices De tierra y corazón, te quiero, no olvides nuestro amor Mañana ya será otro día, seremos muy felices Y cómo bailar Y cómo bailar Las chicas de Ostra Las orgullosas de la Ostra En Lima, Perú Que suelen las palmitas arriba Que suelen las palmitas arriba So, 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 so Lombo ¡Ey!